Y platicamos un poco de las instalaciones con las que cuenta el SEC para estudiar Fashion Design and Marketing. Ok, bueno, obviamente al hacer toda esta investigación de las mejores escuelas del mundo de moda, si íbamos a traer esta licenciatura a México, la queríamos traer bien. Entonces, obviamente también acompañado de eso, viene toda la cuestión de las instalaciones. Nosotros acabamos de inaugurar un nuevo edificio que está prácticamente dedicado al 100% a Fashion Design and Marketing, en donde están las salas de corte, sala de máquinas, serigrafía, joyería. Tenemos una máquina que prácticamente creo que no existe en ninguna escuela de moda en México, que se llama Gerber, que es un gran plotter, donde tú por computadora diseñas tu patrón y tu prenda, y lo metes a este gran plotter y la máquina te sale con una gran impresión a tamaño real y a las medidas necesarias, ya tu patrón, para que nada más cortes y después puedas hacer la prenda. Entonces, en cuestión tecnológica, bueno, obviamente tenemos computadoras y todos los programas necesarios para hacer un buen proyecto de moda. Libros, tenemos una biblioteca con libros increíbles de moda, de grandes autores, de patronaje, de mil cosas interesantes, libros de edición imitada de Chanel, Louis Vuitton, cosas muy padres, para que tengas todos los elementos para que durante todo el proceso de tu carrera tengas todos los elementos para desarrollarte como debe de ser y que no te falte absolutamente nada emocionista. Y tener como la información para poder nutrir tu discurso y nutrirte como estudiante y tener las herramientas para poder aplicar lo que estás aprendiendo. Y ves el resultado ahí mismo, que puedes ver cómo sale tu patrón casi hecho. Así es. La información y la tecnología hoy en día son fundamentales. Como tú sabes, bueno, la información hoy en día la tenemos al alcance de la mano, en una computadora, en un teléfono, en internet, en una biblioteca. Por información ya no paramos hoy en día, lo cual es muy bueno para un diseñador o para quien sea, porque eso quiere decir que tenemos información muy fácil. Yo puedo saber la historia de un diseñador en un clic en internet, desde sus colecciones, cómo empezó, qué ha hecho, dónde vende, dónde tiene tiendas, si se dedica a otra cosa. No sé, a mí por ejemplo en lo particular me gusta mucho Tom Ford y me encanta porque tiene una diversidad importante y me encanta meterme a su página de internet, ver sus colecciones, sus pasarelas, saber que ha hecho películas. Entonces esa cuestión de la información combinada con la tecnología es importantísima porque nos da un acercamiento mucho más fuerte a nuestros diseñadores consentidos o al tipo de ropa que nos gusta o a promociones. Hay páginas de internet en donde ya puedes comprar ropa como ShopStyle, como Gilt, en donde puedes ya tener un acceso importante a la mano de un iPad. Y finalmente la información es poder, ¿no? La información es poder sin duda alguna y bueno, obviamente eso es un gran beneficio para los estudiantes, ¿no? Saber, tener la información y manejar la información. Gracias.